Buenas noches a todos. Yo casi no sé publicar en español, pero lo voy a publicar. Creo que publiqué. Estoy haciendo de la manera posible para alertar al pueblo de Dios y a todos mis contactos que no conocen de nuestro Señor y Salvador Jesucristo acerca de la vacuna contra el coronavirus. Mi consejo para usted, antes de que te quieras vacunar, investiga de dónde vienen sus dosis. Porque si usted es cristiano, pídele discernimiento al Espíritu Santo. No me crea a mí. Yo tengo evidencia hasta acá. En cambio, mi canal de YouTube me cerró. No puedo subir nada por mis información. Pero yo sé que no es cierto. Yo incluso... Les voy a decir un poco de información. Hasta donde yo sé, el COVID-19 es una plandemia. No es pandemia, sino es plandemia. Solo mata personas con defectos, con los que tienen asma, los que tienen diabetes. Pero incluso las personas que tienen alta presión o diabetes, los que yo conozco, agarraron COVID, pero sobrevivieron. Porque también estoy viendo muchos artículos que un doctor de México murió. No te dejes engañar, amigo y amiga. Cristo está en las puertas. Tú puedes decirme lo que tú quieras, pero no me afecta tus comentarios. Solo soy obediente a la Santa Palabra de Dios. Así que si tú quieras acusarme de dar mis información, yo tengo aquí videos, inglés y español. Y en el día del juicio final, tú no vas a dejar de tener excusas de que yo no te dije nada. Yo no más estoy alertando. Voy a poner este video por mi canal de YouTube. Tengo otro canal. Ya que el diablo estaba enojado conmigo y no puedo subir video como por más de tres días. Pero quiero compartirlo contigo, amigo y amiga. No es para asustarte, pero tarde o temprano. Primero son las mascarillas. O sea, si tú quieres usar mascarilla, está bien. Yo en lo personal me siento muy incómodo ponérmelas. Pero pues sé que tengo que hacerlo por protección. Aunque sé que muchos me dijeron que no hace nada. Pero voy a tener que hacer mi propia investigación. Porque pues todos quieren ir al mundo normal. Pero lamentablemente, amigo y amiga que me estás viendo, no va a haber vida normal. De mí te acordarás. Esta santa palabra dice la verdad. Voy a leer porque después de la vacuna va a venir. Estamos a punto de llegar al nuevo orden mundial. Investiga, mi amigo. No seas ignorante. No seas ciego. Deja de escuchar noticias falsas porque Univision y Telemundo no te van a decir la verdad. Pero si tú no me crees a mí, si tú eres humilde, pida el discernimiento al Espíritu Santo y Él te lo dará. Él te va a revelar lo que están adentro de esas vacunas. Si yo tuviera el tiempo, investigaría más a fondo. Pero pues aquí dice la palabra de Dios en Mateo 16.25. Porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Amigo y amiga, yo sé que tu trabajo es importante. Yo sé que tu casa es importante y todo eso. Pero un día tú vas a morir. Y eso se va a quedar. No te vas a llevar nada. Busca Jesucristo antes de que sea demasiado tarde. Siento yo que tenía que compartir este mensaje. Aunque sé que nadie me está en estos momentos, nadie me está viendo. Pero sé que vendrán personas que me van a ver más tarde. Voy a publicar este video en público. Para que personas de otras páginas comenten. Yo casi no sé hacer videos en español. En Instagram puro inglés. Porque casi la mayoría de mis seguidores hablan inglés. Así que. Y voy a usar mi canal de YouTube. Para la gloria del Señor Jesús. No para la mía. Así que la decisión es tuya amigo. Despierta. Tú que estás durmiendo. Porque los días son malos. Este mundo no tiene nada que ofrecerte. Este mundo te ofrece sexo. Te ofrece drogas. Te ofrece mujeres. Te ofrece maridos. Te ofrece. Alcohol. Te ofrece fiestas mundanas. Música mundana. Verso 26 dice. Porque que aprovechará el hombre. Si ganare todo el mundo. Y pierdieras su alma. O que recompensas dará el hombre por su alma. Escusa tuya mi amigo. Yo no estoy aquí para cambiarte. Pero por favor. Pídele a Dios que te dé discernimiento. Pídele a Dios que te dé discernimiento amigo. Yo no sé quién va a ver este video más tarde. Pero es mi consejo para ti. Este es mi consejo. Este es mi consejo. Para ti. Y si un día tú gustas. Yo puedo compartir mi testimonio. Como el Señor me llevó. A ser cristiano. Quizás tú diras que estoy enfermo de la cabeza. Pero lamentable. A mí no me importa lo que tú pienses de mí. A mí me importa la opinión de Dios. Todo aquí es temporal. Tu esposo. Tu esposa. Tus hijos. Tus hijas. El dinero. La plata. Tu trabajo. Etcétera. Tu carrera. Todo eso es temporal. Pon tus ojos en las cosas de arriba. No las cosas de acá. Porque un día todo eso se va a acabar. Espero que este mensaje toque a alguien. Yo no sé quién me lo va a ver más tarde. O ahorita. Aquí son las 12 con 20 minutos. Y pues como te digo. A mí no me gusta hablar del COVID-19. Porque causa mucha controversia. Pero no es como lo que dicen. El COVID-19 es como un resquiado. Y en cambio. Muchas personas. El 80%. Si tú gustas. Te puedo mandar los links en inglés. Que prueban. Lo que estoy diciendo es verdad. Yo no tengo por qué decir mentiras. Yo nomás soy un siervo humilde de Dios. Yo no soy nada amigo. Yo no soy nada. Y pues me puso el Señor en el corazón. A que compartiera este video. Yo no sé quién lo va a ver más tarde. No sé. Pero espero que este video. Te sirva de bendición. Y. Investiga mucho del COVID. Pero no busques Google. Porque ellos no te van a decir la verdad. Busca otros medios. Mejor como YouTube. O si gustas. Dime. Y yo te puedo mandar algunos links. Y no son mentiras. Míralo con tus propios ojos. Y así. Usted. Quiere hacerse el ciego. Es cosa su vida. Con decirle. Con advertirle. No voy a ir para atrás. Peleando. Con gente. Porque el Señor no me llamó a pelear. Y el Señor Jesús. Me llamó. A compartir su santa palabra. Con muchas personas que sean necesarios. Así que. La decisión es tuya amigo. Es tuya. Dios te bendiga. En esta preciosa hora. Dios te bendiga. Y es. Reflexiona. Y antes de que te vacunes. Yo no me puedo callar amigo. Y hermano y hermana. Yo no me puedo callar. Yo tengo que compartir. Lo que el Señor me diga. En el corazón. O en voz audible. O como sea. Yo nomás soy. Un hijo obediente. De él es todo. Así me sirven. Este. Este página de Facebook. O mi canal de YouTube. No importa. Lo importante es que. Mucha gente. Abre los ojos. Sepa que este el mundo. No era la normalidad. Con eso es suficiente. Lo demás a mí no me importa. Dios te bendiga.